Bueno, yo creo que tiene tres cosas definitorias o tres características fundamentales. Una tiene que ver con la apertura, otra tiene que ver con las alianzas electorales, con la suma, y otra tiene que ver con un carácter de incorporación de una nueva generación a la política local. En lo que tiene que ver con lo primero, con la apertura, en la candidatura hay siete u ocho personas independientes que no están vinculadas a ningún partido político, pero que eso no quiere decir que no tengan un compromiso en diferentes espacios de activismo o incluso por su propia trayectoria profesional. En lo que tiene que ver con las alianzas electorales o la suma, a nadie se nos escapa que estamos en un proceso de reorganización de la izquierda, en un proceso liderado a nivel estatal por Yolanda Díaz, sumar, en un proceso que no llega a las elecciones municipales y autonómicas, pero en los que desde Gijón estábamos convencidos de que teníamos que ir caminando. Lo que no se vaya construyendo ahora, paso a paso, no va a llegar en el otoño o no va a llegar a final de año para las elecciones generales. Y por lo tanto lo que intentamos es hacer un esfuerzo de sumar a diferentes actores políticos que ya operaban en la ciudad. Y en ese sentido vamos en coalición Izquierda Unida, pero también la gente de Más País, el partido que a nivel estatal se referencia a Niño Gorrejón o Mónica García, y la gente de Izquierda Asturiana que ya venía siendo una fuerza aliada en los últimos procesos electorales. Y yo luego creo que hay algo que, por lo menos en Gijón, está llamando la atención, y es la capacidad que hemos tenido para incorporar a gente joven a una candidatura a las elecciones municipales. Si vemos el resto de candidaturas, en general, son por un lado caras conocidas, que ya estuvieron o que se mantienen, que ya estuvieron y vuelven, o que simplemente están en el ayuntamiento o en diferentes instituciones y vuelven a participar en listas electorales, pero en cambio la nuestra lo que hace es incorporar a gente que no tiene experiencia en el ámbito institucional, pero que sí la tiene en el ámbito político. La tienen en el ámbito político fruto de su participación en asociaciones, colectivos, algunos incluso en partido, a nivel de partido, y otros que tienen la experiencia que les da su profesión. ¡Gracias!